El equipo conocido, el equipo de nivel es Team Perú, pero a ver si el equipo de Chile nos intenta sorprender algo y se saca algún puntito ante el equipo de Team Perú que viene de una victoria por Forfeit y una derrota en contra de Pain Gaming. Pain Gaming viene invicto en esta BWSG. No le han ganado un solo juego, así que vamos a ver qué se sigue desarrollando. ¡Short of Film para Band en esta partida! Mientras tanto, el último pick para uno en Chile es un Tinker. Sí, efectivamente, algo de complicaciones en cuanto al equipo de Perú. Tinker con el Acer tienes dos puntas, ¿no? Tanto Smash y Ban en esta oportunidad, pues son negros que dependen directamente de Right Click y pues con una Ganim Scepter ya estarías como reduciendo el potencial del equipo de Perú. Pero todo es cuestión de ejecuciones, Imperius, así que hay que ver cómo se va movilizando la situación y ya los equipos están listos y dispuestos para dar el último encuentro de esta WESG. ¡Wow! Punto importante también por el equipo de Perú. Quizás algo de... para el equipo de Chile también como que algo de presencia, algo de respeto por ahí. Pero ya Imperius, entonces. Cuidado, recibiendo castigo. Que esté acercándose. Se viene el Centauro. Cuidado en problemas. Quinteca y se viene la First Flood. Cuidadito ahí. Pero no antes de eso en la parte inferior le gana el equipo de Chile Perú. Excelente, Matthew. Y se salvó Quinteca, creo. No, posiblemente no. Ojo, cuidado. El stun que llega del Centauro con Corral. De igual manera el bloqueo por parte de la alerta. No mucho más. Y un golpe más. ¡Uno más! ¡Mira lo peor! Quinteca con el fuego puro. Ya se regeneró con el salto. Y el Titano termina encontrando, marcando el 1-1 y el empate por el First Flood a manos del equipo de Perú. De igual manera Quinteca muy jugado en la parte superior de él. Sí. Un homo del marcador ya, dando inicio a este encuentro. Bastante agresión de ambos equipos. Cuidado ahí con Kessie también. Llega Stock. Rayclickeando se lleva la Bounty Run. Simplemente el Natural Attendance. Retrocede a Kessie. Y en la parte inferior también va a haber algo de acción frente a Smash, creo bien. Pues Smash no lo van a matar en esta línea. Es la realidad. O sea, el Pug es un área bien difícil de matar cuando no tiene los héroes adecuados. Póngase, yo qué sé, un Disruptor o un Nerd Speedy, por ejemplo, que al menos tienen fuentes de silence o al menos tienen como reposicionar al Pug. Es súper elusivo el CAS en la parte de abajo. Así que termina conectado. Mati con el Snowball inmediatamente encima del Jairocopter. Smash para asegurar su retirada. Dua Lenza, al parecer, por parte del equipo de Perú, dándole un poco más de énfasis a lo que Smash pueda sacar de la línea. No tanto así para Quintec. Hablando de esto, en la parte superior se mueve el Bain Elemental. Comienzan a castigar aquí a Armagedón. Quintec decide seguir farmeando y escuché que ocurre mucho. Sí, efectivamente es del equipo de Team Perú. ¿Qué pasa? Vamos a ver si Armagedón al final termina cayendo. Ojo, sigue poniendo presión Stock. Los lobos son invocados. Quintec va a intentar el bloqueo. No le sale. Ah, no le sale. Sí le sale, no le sale. No tiene costón. Cuidado, putis. El Astral Split, pero no. En rango de torre y un poquito más complicado. Enchante viene por el costado. Dos Gelber Smasher. Intentan ir encima de Quintec. Esto es demasiado fuerte. De igual manera el Bain va a intentar molestar. No pasa más por ahora. Sí, de hecho, bastante presión en la parte superior con esos dos Gelber Smasher. Tiene que reducir nada más el señor Quintecca. Y bueno, sí, la excelente labor de parte de este enchantress de Kiese al eliminar al courier de los chicos de Team Perú. Y pues claro, molestando quizás al equipo en la línea central. Avan sobre todo con esos ítems. Ya con los races nivel 2. Ahí Lázaro encima para evitar que farmee. Pero tiene todavía esos race cargados. En la parte inferior, mientras tanto, ahí vemos a los Shards lanzados sobre Juno-sama. Cuidado también el Rocket Barrage. El Stunt también por parte de Darkman. Excelente cask. Se viene el Snowball. Cuidado ahí. Smash trae clickeado nada más. Y el usuario ahora para atrás. Retrocede el equipo de Perú sin arriesgarse. Dando, pero sin exponencia y tanto. Excelente lo que hace. Una línea increíblemente cómoda para Smash, eh. Por ahora, aprovechando un poquito el Wish Doctor, la ventaja que tiene solo por la cantidad de HP. Intentas una vez más. Consume el sal. Se mantiene la línea. No lo van a sacar bajo de ninguna manera. Me sorprende un poquito Camato. Y no pongo un poquito más de énfasis y atención en matar al Pinker, que debería ser relativamente sencillo. Y me sorprende mucho más, aunque esta partida se siga manteniendo uno a uno. Esto indica que el equipo de Unknown Chile está logrando hacer un buen juego ante él. Lo que podría pensar es un equipo superior, no? Sí, de todas maneras, Unknown no se está atreviendo tampoco a darle los Gangs correspondientes a un Shadowfin, no? Sabe que él huya desde eso. Cuidado, Shards es lanzado. Y van. Está cerrando el race. Y ahí está justamente. Elimina también Stock. Llegando los supports de los chicos de Unknown. Retrocede no más Darkman, que ese también recliqueando. Atención con el troll. Lo enreda justamente, pero no. Retrocen los muchachos. Y es lo que te comentaba, no? Tienen como que miedo al entrar los chicos de Unknown sobre este Shadowfin. Porque saben que van a estar presentes también los supports de los chicos de Perú. Oye, a ti como te gusta más? De HC o de Midlane? A mí de HC. Sí, de HC. Creo que es como todo, no? Tienes mucho más experiencia. Los timings también en cuanto eres, los conoces mucho más. Sabes hasta dónde puedes durar. Y sí, afecta también eso, creo. Pues a mí me gusta más. Así viene mi opinión personal, no? Vamos a ver. Perdona, su Shadowfin también lo ha jugado mucho en su stream. Van a diferentes cosas. Ya está totalmente folgado como Midlane. Salía por ahí ver un poquito de cambio ahí de roles. Quintega sigue solo en la parte superior. Edler Titan al menos sabe que en esta línea va a sacar bastante. Tiene los Facebooks. Más al spam de Last of the Spirit. Debería poder negar y también parmear de manera más líquida, más cómoda. Perdón que el like. Sí, totalmente. Entonces, cuidado con Casey. Las relaciones de la enchantia son también muy buenas. Atención Stocken. Tienen problemas. Está con el Maledict. Recliqueado nada más. Baby Metal. ¿Será que se niega? ¿Será que no? Tiene láser activo también los misiles. Atención con el FOG. 160 de vida nada más. ¿Será que se niega? ¿Será que se escapa? Sí, efectivamente. No lo va a perseguir. Y se escapa tranquilamente. El señor Stocken y su Vayne Elemental en la parte superior. Tremenda velocidad de movimiento el Vayne. Solamente con botas. Y recordemos que ya hace tiempo, pero fue nerfeada esa misma velocidad de movimiento. Quintecas está comiendo unos tremendos cachetones en la parte superior. Muy importante ver el de Taita. Es una línea bastante cómoda. Stocken llega a la parte superior también. Con dos puntos en el RENCHAT para regenerarse un poco más. Mientras en la línea de abajo, Witch Doctor, termina muriendo a manos de Matthew en combinación con Smash. Y llega el 1-3. Pero sigue siendo una fase de líneas. No muy aplastante con lo que esperarías una vez. Digo. El equipo superior. Sí, de todas maneras. El team tiene una capacidad de recuperación al igual que el Shadowfin, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado el equipo de Team Perú. Uy, cuidado. Y en la parte superior se debe un kill. Gracias al Stock también. Las rotaciones del señor Stock en la parte central. Está totalmente atento a todas las líneas. Esa es la labor del support justamente. Un estrés total dentro de los supports. Pero a ver. Se acerca también Matthew en la parte central. Vamos a ver que se concreta en la línea de medio. Están generando el SEDA para posiblemente ir sobre el Tinker. Los Shards impactan de cerca. Enchantress viene por el costado. Y a Bande llegó, ¿eh? Como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué fue? Y termina conectado de igual manera al Enchantress con un... Mug Gunner por ahí. Los Shadowruns se van para evitar que mantengan el Polar. No pasa más por ahora. Solo un poquito de molestia contra el Shard. Nada más. Una muy, muy necesitar rueda de regeneración en manos de Matthew. Sí, de todas maneras la labor que hacen los supports para tratar de mantener un Shadowfin destable en la línea. Es muy buena, ¿no? Un Tinker que se nota tal vez el miedo, la presencia de los supports sin sobre extenderse, sin jugar tan agresivo. Quizás entonces se nota eso bastante. En la parte inferior, cuidado. El Dripuel es lanzado también. Smash con el Iris Orior. Retrocede. Y cuidado. Antes de esa acción, para arriba y para abajo. Imperius murió arriba. Quinteca. Pues está solo, ¿eh? Que esperadas. No hay nadie que le esté dando nada de seguridad. Enchantress, como era el de roaming, también es bastante bueno. Ni siquiera... Bueno, Smash reciente en el level 6. No le puedes pedir que se mueva. Puxer le gusta la moduleta anti-level 6 y 7. Entonces, es que Integral está jugando muy osado, muy descuidado en la parte superior. No teniendo un poquito de respeto, quizás, por lo fuerte que es un Nel del Paita. En el mano a mano, cuando eres un Nel de Fini, y las posibles y repentinas apariciones del enemigo, ¿no? Lo de Stock, lo del Bain y también del Tuscar, tampoco es muy claro. Para ser sinceros, yo esperaba mucho más. Es el primer juego que veo, pero yo esperaba mucho más. En la parte de abajo, Yerocopter, el Stock que termina llegando. Anticipándose, quizás, se mete junto con Smash. Aparece el Maleric también. Me va a estar recibiendo demasiado castigo. Yerocopter va a tener que retirarse, el Nightmare que llega, pero tiene a Homic Seekin Miseb encima. Yerocopter en un segundo es más. Uf, a duras penas alcanza para desaparecer, por así decirlo. Matthew termina concretando el Ghibli con unos Shards, pero esperaba mucho más. Cuidado que esto va a continuar. Stock también se percata que está dentro de los árboles. Raycliqueando nada más. Stock también impacta. Y efectivamente, Brainsap al Cementerio. Ahí está, 6 a 3. Tres kills de ventaja y dos mil de ventaja también de Network para el equipo de Perú. Me parece que el Tuscar de Matthew es tan bueno. Y tienes un héroe de roaming también, bueno, un héroe de apoyo roaming slash. También tan bueno como lo es el Vayne Super en meta, que deberías estar ocasionando muchos más estragos. Deberías estar forzando de manera mucho más cómoda al equipo de Unown a jugar a tu ritmo. Cosa que nunca van a tener que ponerle énfasis a Quintec en la parte superior. No está sucediendo, obviamente. Se mueve más hacia la parte superior. Termina tomando la vida del Elder Peta. Muy de cerca a la Enchantress también. Con los ítems de transición necesarios. Y acercándose al Impetus, que es el punto en el que también se pone peligrosa. Matthew rondando en la parte de abajo. Territorio de Dyer. A ver si encuentra también al Tinker intentando tomar neutrales. Haciendo stacks o algo por el estilo. Pero mientras tanto, que debe ser el mejor héroe que mejor leído de la partida. El Network no me ha dejado mentir. Cuatro mil quinientos. Al menos Tinker está lo suficientemente soñado. Como para que no llegue a tener los Boots of Travels rápido. Pero esto aún es relativo. Mientras la Farselenia se mantenga. Ningún equipo realmente es el que podemos decir tiene la ventaja. De todas maneras, el Tinker también tiene bastante defensa con este Ward. Y se percata de cualquier gank. Aparece Darkman. También aparece Armagedon. Darkman para proteger justamente su Tinker. Cuidado, viene el Cask. También el Astro Speeder desutilizado. Veamos que puede ahí. Darkman va a caer en cualquier momento. Será que viene el Iptus también de Kessia. Uy, Stock retrocede nada más con STP. Será que lo logra. Sí, efectivamente. Lo logra. Y cuidado. Que viene también Van. Aparece Matthew. Atención con Armagedon. Está atrapado con los Shards. Viene el Stomp. El Snowball perfecto de parte de Matthew. Y efectivamente se van a llevar un kill más los chicos de Perú. Matthew ha jugado realmente. Hoy día ha jugado. Ha tenido un performance excelente, Iperios. Chico, chico, chico. Pues eso es lo que más juega. Sería raro si es que no lo tiene el Tuscar. Es como que su main, por así decirlo. Es más jugado. Entre los más jugados también. Así que vamos a ver. Por ahora sigue ya un poquito más armado el equipo de Team Perú. Comienza a traear... No, no traear. Comienza a buscar y encuentra. Y con este smoke posiblemente también lo haga. Al detargar las llegadas de esta Zulz of Trouble le va a doler muchísimo a todo el equipo de Unoni. Posiblemente sucede a continuación. Se sigue moviendo. Cuidado. Ahí tenemos a estar en combinación con Matthew. El Marshall de Machine revela posiblemente la posición del Pinker. Se revela el intento de Smoke. Están en Jairo. Posiblemente el Witch Doctor es el que lo termina haciendo. Mientras, en la parte superior de Jairo Counter cae a manos de Pinker en combinación con Smash. El Inventus castiga pesado. Van los Visibles que terminan conectando. El Inventus son también el Kass. Y no creo que Van se salve. Un golpe más del Inventus que el Requiem de la muerte. Van muere en la línea de medio. Alargando un poquito el intento de Gang. Que los chicos de Team Perú pierden un héroe. Pero... Toman el héroe contra en la parte superior. Y también la torre. Sí, de hecho están... Lo que quiere hacer el equipo de Team Perú. Por lo menos lo que están logrando los supports. Es lograr que el equipo de Chile centre toda su atención en las peleas. Y obviamente dejar libres las líneas. Lo cual King Teca también aprovecha de ello. Y excelente en la tier 1 en la parte superior. Toma el objetivo de los chicos de Perú. Mientras tanto en la parte inferior vuelve Smash. Ya tiene una Bill of Discord. Está a punto de conseguir quizás ya la Blind Dagger. Siguiente ítem. Veamos que van a buscar todavía. Se percatan que está ahí Dark Men. Cuidado con el War también. Se regrupa el equipo de Perú. Se dirige la parte central. Atención con que. Si ya puede estar expuesto. Cuatro puntos de ese Illusory Orb. Se lanza simplemente. Light Silence es lanzado también. Y se retrocede. Pero el objetivo va a ser simplemente este Elder Titan. Nada que hacer. El equipo de Team Perú. Concretando kills. No dejando espacio justamente de farm tampoco a Tinker. Así es. Y ahora sí. Mucho más coherente en sus movimientos. Y aprovechando sobre todo. Lo fuerte que es el Pug en esta etapa de la partida. Para lo cual Smash. Ya cuenta con un Bell of Discord. La Torre en la línea de medio comienza. Recibió de castigo. Jairo Contra. Aquí está la pérdida de tiempo monumental. Mirando como le pegan a la Torre. Realmente al menos intenta hacer algo. Enchantress. En la parte de abajo. Presionando un poquito. Y la iniciación. Es decir, termina llegando. Y hablando. El que perdía el tiempo termina cayendo. Ya a continuación tener Witch Duster. El avance rápido de Smash. Dying's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Buscando esta vez a L'Enchantress. Posiblemente la parte de abajo. Bant se le une también. L'Enchantress a salvar. L'Enchantress ha jugado bastante bien. Si. Ha generado rotaciones. Ha conseguido kills. Tamuleiza también en la parte superior. Come on, Sprites. Un 870. Un 870. Un 870. Un 870. Behold. Tiene mucha velocidad y movimiento. La... La ninja es un... Un 1070. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Dire's mid- ... Tiene es un 1070. Ni encha. Que a pesar de que Kaspon terminó la habilidad no llevó a conectar. Al menos no está roto el juego. Para que eso sí se hubiera dado si lo que el habilidad haya... Haya troqueado. En la parte superior mientras tanto ahí... Dein intentando escapar mientras el Likandeckin de Camolete estoy en busca del Gyro Cotteri. y con un sarpazo termina tomando el doble Quinteka, cuidado cuando Alfonso que inicia, lo está buscando, a ver si hay alguien más cerca, aparece el Tinker pero el Chalotín puede encontrar en la cara del Tinker, y adiós tiene un spree para ver, utilizando básicamente a Quinteka, de candada el impetus Dios excelente el equipo de Team Perú un ban con Eul Scepter en un timing relativamente bueno, de hecho y peligrando ya el equipo tiene y eso va a ser peligroso para el Tinker, porque ya estaría expuesto con esos items, de hecho a conseguir solo kills, van sobre ese Tinker entonces, aún más la presión psicológica que tenga el Tinker en las demás líneas con la parte superior, viene el Fence Grip también y nada que hacer, hasta luego Armagedón eso es un punto de reseteo si es que eres Team Chile tienes que darte cuenta de que es como que la tercera vez que el equipo de Team Perú se mueve de dos, se mueve de tres que están buscando ¿qué quiere decir esto? tú no estás proponiendo estás netamente poniendo a Héroes a que jueguen cada uno por su lado inmediatamente Perú donde se mueva va a encontrar alguno hay que moverse hay que intentar crear un smog utilizar una carnada, por ejemplo un nuevo intento del equipo de Perú por ejemplo en este aeroporto que se suele en la parte de abajo que inmediatamente se traduce en que todo el equipo esté detrás de él para contravolpear sobre todo cuando tienes también héroes que se están moviendo muy descuidados en el mapa por parte de Team Perú Mato es un ejemplo en la parte de abajo solo el shadow tiene en combinación con quien no me acuerdo en la parte superior de a dos se mueve hay que comenzar a juntarse tienes los ítems realmente no hay mucho control te das cuenta aquí algo que es un problema para el equipo de Ackno es que hay mucho daño en área tienes el air split el air tight el eco stone para intentar controlar el daño del aeroporto pero ¿qué te setea para este combo? no hay un acrono no hay un disruptor no hay nada realmente no hay un Darcyl por ejemplo netamente estás dependiendo de que impacte un eco stone entonces ese es el problema también un poquito de drag que tiene el equipo de Chile mientras que esto sucede el equipo de Perú toma el primer rosión de la partida y este se va a manos de Van que ya también tiene su daga si es que así lo desea si de hecho el equipo de Team Perú ya está agilizando nada más el encuentro y uno se va con el TP nada más a la parte de la base no quiere saber nada Van ocasionando mucho temor y en la parte superior mientras tanto el de Warlord Sponge que hacen problemas si está con la urna encima retrocede tal vez con esa antocha veamos que puede hacer esto está simplemente parado tiene el Fence Grip también veamos si lo utiliza si dirá que no excelente Chuf de parte de Kessia no logra castear muy bueno esto es muy bueno o sea puede parecer a no le puso el Fence Grip pero lo que sucede es que este chico sabía exactamente por dónde moverse para fogear para estar en sombra y que el Vein a pesar de que está bastante cerca no puede colocarle nada Shodovim mientras tanto la nieve de medio termina castigándose de nuevo ayer pero Kostler consigue misil que llega por el prozor inmediatamente para apoyar a Van Van tiene que abandonar la posición de peligro pero tiene 30 horas de la cual con Shadow Wraith y Kessia termina cayendo sobre aquí para el comandante todos a Lordo a ver a quién más busca Matthew viene por el costado y encuentra un Tinker estaba en fondo así que no si de todas maneras se disipa también el X-Stop Immortal le llega un misil y van con 1.400 de oro en la bolsa apuntando simplemente a esta BKB van a pushar algo a la línea central al parecer los Crips retorcian los muchachos de Perú y en la parte superior Baby Metal está buscando maneras de farmear le queda muy poco de la Blink Dagger quizás esa puede hacer un poco la idea de posicionamiento dentro de los árboles empezar a spamear constantemente también los misiles pero realmente se nota que no tiene espacio Tinker no quiere asomarse entra con temor a las líneas porque obviamente un E-U-Cepter nada más ya podría ser el fin de este héroe justamente así es empelido está punto cuidado buen color rozar empelido y remade el impacto del primer misil del segundo y termina cayendo de buena manera y lo contra está bastante castigado y viene Quinteka y a hacer esfuerzo se come al equipo de un no el Stobos que fue bien tapado por el costado de los Races que impactan un golpe más hay que hay que para Van a hacer sobre quién más cuidado Rodo Bantos de Elder Titan los tecnológicos donde se mantiene el Marshall de Machine se ha amedrentado un poquito el avance pero un poquito no es suficiente y una nueva victoria para Team Perú y antes de eso también va a caer un Rez que cae uno más será que efectivamente sea un Ray Click Monster para Van y creo que realmente la rotación los supports protegiendo a Van ha sido creo que pieza clave dentro de este early game entrando a mid game ya un Van totalmente estable sin miedos entra posicionándose de buena forma ya tiene la Blink Dagger también entonces creo que va a ser toma de objetivos y cuidado con Baby Metal esto puede ser negroso Imperius vamos a ver si decide iniciar van por ahí intentando el dive en rango de tier 2 no pasa más se oculta el Vayner bien se encuentra víctima no hay necesidad Team Perú del paso al costado y el Quintica también está bastante bien farmeado busca Daga Quintica en su yo creo que se le va a cambiar ni vos las tiene mira Gyrocopter está totalmente underfarmed es que mira son líneas en las que tienes que farmear o el Gyrocopter o el Tinker entonces uno de los dos simplemente le quita el farme al otro y a fin de cuentas no llegan a nada eso es lo complicado Tinker opta por tomar la jungla para generar algo de oro pero realmente el equipo de Team Perú está dejando no deja espacios para nada cuidan la parte superior ese ya no está en nada Gyrocopter es un área que depende mucho de sensación de snowball y de crecimiento en base a objetivos y aquí ni uno ni el otro la verdad es más me parece que el juego del jugador en particular no ha sido el mejor lo hemos visto varias veces fuera de lugar sin hacer nada los Chars Matthew General el Seah viene Quintec por el costado el casca termina rebotando pero no importa el daño de Quintec es más grande de lo que puede hacer el Deadwater obviamente el Echad es no el Everton en el siguiente a manos de Matt bueno es no el ofensivo aparece también es más el Jules se le van a cantar el rey ya no es un dios piedadoso Matt de igual manera van a terminar tomando tres héroes del equipo de uno si efectivamente todavía va a seguir buscando está con Smoke veamos se va a dirigir a la parte central simplemente a Pujaro tal vez a Tier 2 de la parte superior atención con Tinker puede ser peligrosos ya tiene la Blink Dagger el spam constante del March of the Machines y también de los misiles cuidado cuidado con los lobos Baby Metal recibiendo mucho castigo de los Nucronomicones y también de los lobos y en la parte inferior cuidado que se percatan de eso con el Scan retrocede Van ya tiene la BKB proyectándose a una Ether Blade el Farm como está el Network personal de los muchachos TC 1400 para Van y explota y pega en la parte superior si se quedó solo mira el Jai Pion cuidado va de cerca va a cantar ahora si el Rekin nadie lo pide el Rekin of Souls el daño suficiente para tomar el solo kill en contra del Jai Pion la enchanza en la siguiente y el doble kill para Van más atrás en cuenta de Ler está de cantar el triple kill y así sucede 3 más para el comandante y nuevamente una victoria para Team Perú y en el intercambio global 3 por 1 si realmente muy complicada la situación del equipo de Chile han sabido jugar muy bien el equipo de Prud tomando los espacios necesarios para deán no de farme entonces es muy complicado uy Marciu cuidado cuidado que casi entra por ahí totalmente osado retrocede nomás el equipo de Perú farmeando no se está sobre extendiendo tampoco está consiguiendo kills de forma limpia por así decirlo quizás por ahí Quintec es el único loquillo por ahí que está fuera de posición o tal vez un poco osado pero después el equipo de Team Perú está muy bien enfocado oh si bueno vamos a ver cuánto más le demora al equipo de Perú por su siguiente objetivo hasta el punto creo que ya podrían tomar el resto de Tier Force y hasta poder tantear un poquito al High Grand 20.000 de Network los avaran la brutal cantidad de faro que tiene Van a punto de tener un ETH a esta velocidad pues no va a faltar mucho que digamos Mateo es súper osado mire ese bling ese da sin visión esa daga directamente detrás de Tier 2 solamente porque tiene toda la confianza del caso todo el equipo de Anon sigue intentando buscar algo más de recursos donde se pueda para ser sinceros Quintec en la parte superior con la daga para tener contando al Tinker el Tinker que primero pone Laster y después Tepea Avenged Don't Is Mine 36 el marcador veamos ahí Rodolfo dos en la oscara problema se utiliza también el cooldown pero cuidado que llegaban atención el Requiem se explota en cualquier momento Pound Godlike para Van y cuidado con Kese también trata de escaparse Juno cuidado un re-click pam Requiem hasta luego todo kill para el comandante y Kese se viene el tercero veamos que están jugando ya Imperius mira en la parte superior ya está que 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 Gracias por ver el video.